A mí me mencionan la carretera y yo ni de loca voy y me paro porque yo sé que ya no voy a regresar. Eso le pasó a su esposo José Martínez Domínguez el 21 de junio del 2018 en la llamada carretera de la muerte, la Monterrey-Nuevo Laredo. Un viaje a Tamaulipas del que nunca regresó. Y ya me dijo el fiscal, no, probablemente la del muerte organizado desapareció. Ya no podemos hacer nada, o está en la Sierra de Chihuahua o lo traen trabajando, pero no se va a comunicar con usted. Esta vía federal está considerada por la Guardia Nacional como una de las más peligrosas del país. Junto con la México-Veracruz, la autopista siglo XXI de Michoacán a Guerrero, la carretera Reynosa-Tamaulipas, el camino a Querétaro-Irapuato y por último la carretera Morelos-Pachuca. La falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno mantiene a las carreteras nacionales como el escenario principal de delitos de alto impacto. Siendo el primero de ellos el robo a transporte de carga, asaltos con violencia, homicidios, violaciones, secuestros y robo de vehículos. Y en cada estado los gobernadores, junto con sus secretarios de seguridad pública, se coordinaran muy bien con los militares, con la Guardia Nacional, que también son militares. Y con la Marina esto se podría acabar. Quedan impunes porque estas vías mexicanas también carecen de infraestructura en seguridad. No funcionan las cámaras cuando llega a ver. Esas ya no pueden ser excusas porque esas excusas las decían hace 12 años. En 2021 la percepción de inseguridad en carreteras se situó en el 49.8% y para el 2022 subió a 52.7%, lo que representa un incremento del casi 6%. Asimismo el Departamento de Estados Unidos enlistó en su última alerta de viajes a los estados con carreteras peligrosas. Entre ellas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Para Meganoticias, Marcela Perales.